Tu lucha ya terminó Pero el amor todavía siguió Me diste tanto amor Tanto amor Tu mirada se esfumó Y el alma permaneció Y el dolor me rompió Me rompió En lo más alto sé que estás Para proteger mi camino Y tu fuerza me darás Por eso sé que allí estarás Y ahora que no estás aquí Yo sigo pensando en ti Ha sido tanto que yo Prometo no fallarte nunca Pero mi corazón se quebró Ha sido tanto que yo Prometo no fallarte A tu lado yo estaré Y seguirás en mí Contigo me encontraré No te preocupes porque De ella yo voy a cuidar No ha habido nadie como tú Por ti escribo Por ti escribo Estas letras No ha habido nadie como tú Ha sido tanto que yo Prometo no fallarte Prometo no fallarte nunca Pero mi corazón se quebró La tierra se abrió Y el cielo se cubrió Mi vida se rompió No ha habido nadie como tú 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 Prometo no fallarte nunca Nunca te fallaré Y ahora que no estás aquí Yo sigo pensando en ti 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 Yo sigo pensando en ti